una fragancia que dio mucho que decir a partir de 2018 y 2019 una fragancia de la casa natura que muchos consideran una alternativa a lo que es la one million de paco roban y bueno amigos si ustedes quieren saber cómo fue esa experiencia cómo me fue con ella si realmente vale la pena sobre todo hoy para el 2023 bueno los invito a que se queden a ver este vídeo como les dije al principio hoy vamos a hablar de esta fragancia joven coragio un lanzamiento del 2018 por los perfumistas jean christoph jean christophe heraut y verónica gato entre sus notas bueno por lo menos las notas que declara natura su goto olfativo a la canela la nuez moscada y la pimienta rosa bastante especial no por lo menos la salida lo que ellos declaran de corazón únicamente lo que es el muget la rosa y el cuero de fondo únicamente lo que es el kumarú el ámbar la copaiba y el cedro sin embargo por lo menos en fragmento de cara muchas más notas una fragancia que si muchos acertan de que tiende a parecerse a one million es un agua de perfume un eau de parfum sin embargo pues aquí traje one million y traje a una una verdadera contrincante una fragancia que para mí es de las mejores que tiene la casa peruana yambal se trata de esta centro es la centro original o la clásica que llaman o blanca una fragancia que también está inspirada tal vez pues podría decir que está inspirada en lo que es one million ese adn one million sin embargo me parece que tiene algunos por lo menos si las comparamos con con la home en coraje yo creo que como en coraje se demoró mucho en sacar esa fragancia de darlas lanzado antes si quería pronto sacar alguna alternativa a lo que es ese adn one million ya que no únicamente no lo vemos en no lo vamos a ver en este segmento de catálogo sino también en esa parte de diseñador y de hecho algunas fragancias tipo nicho vamos a encontrar bastantes fragancias que de pronto se inspiraron en esa fe en one million así que creo que se demoraron en su lanzamiento secado a ras de piel después de más de 8 entre 8 a 10 horas de estar a ras de piel porque es una fragancia que para que dura bastante a ras de piel yo creo que inclusive hasta unas 12 horas puede durar entre 8 a 12 horas puede durar a ras de piel así que es una fragancia que si es potente si va a durar bastante piel algo pesadita a ras de piel ya va a ser más suave algo dulzón creo que el dulce va a estar ahí predominando creo que puede haber un tipo de canela que no la la declaran en fragántica más no como tal en las gotas olfativas olfativas que estuve averiguando de natura ninguna hablaba de la canela sin embargo pues yo creería que si hay algo por ahí también algo mentolado puede ser la de definitivamente una menta o una hierbabuena puede estar ahí también que no se declara algo cremoso entre lo dulce y lo cremoso pero muy leve muy suavecito una fragancia de verdad potente que tener cuidado con el número de atomizaciones ya que puede inundar con esas dos atomizaciones ya inunda un cuarto fácilmente la salida cambia por completo bueno por completo no pero se nota la diferencia realmente se nota la diferencia ya de por sí las dos salidas de pronto esta salida de la coraje o viene siendo más agresiva una salida más agresiva así muy dulce y no no podemos comparar con walmillon walmillon la verdad es que sale más elegante es una fragancia que demuestra lo que es la elegancia definitivamente si usamos sólo coraje pues no es una fragancia dulce gusta si gusta pero a la hora de comprar crán créanme que no 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 tiene nada que hacer definitivamente la salida si hablamos sin contar walmillon yo siempre he hecho una fragancia que se parezca bastante a walmillon para mí y de calidad centro centro de jambal definitivamente creo que la salida no hay comparación alguna inspiración alguna inspiración que yo conozca alguno no clon inspiración creo que este wow definitivamente la salida cítrica por lo menos algo diferente entonces definitivamente aunque coincidan casi con todas las notas y con que de pronto jambal no declare más que tres notas porque jambal únicamente declara tres notas que es el yuzu que se le percibe bastante bien el cumaru que obviamente la estrela tiene yo creo que es lo que más endulza la fragancia el tema de cumaru la cumarina pero definitivamente yo les tengo que decir muchachos si ustedes quieren buscar una alternativa o si ustedes me preguntan yo creo que joven coragio llegó tarde salió llegó tarde al mercado hay otras fragancias que se parecen bastante tanto diseñador algunas tipo de perfumería un nicho y pues de catálogo yo creo que esta es la que para mí la fragancia que más se va a parecer a lo que es one million frente por lo menos frente a joven coragio entonces el valor es algo elevado no es mala la fragancia tengo que advertir no es mala la fragancia hay bastantes personas que les gusta a mí no me disgusta pero pues ya acostumbrado a esta fragancia o al mismo one million o a otros por ahí que tengo que tienen a parecer yo a parecerse yo creo que la calidad no no merita su precio se percibe algo sintética así sobre todo si empezamos a reaplicar va a ser empalagoso si vamos a reaplicar debe ser después de unas cinco o seis horas para no ser empalagoso y para que no nos moleste a nosotros ni a los demás ya les dije dura más de diez horas entre ocho a doce horas a ras de piel depende el entorno de pronto clima aunque esto es una fragancia directamente para climas fríos a la noche diría yo por ese dulce tan pesado para usar en un sitio muy encerrado no lo saco no les aconsejo porque va a agobiar de verdad la fragancia una proyección proyecta bastante bien por lo menos más de dos horas que entre las dos y las tres horas y con una muy buena muy generosa estela que poco a poco se va a ir recogiendo poco a poco se irá recogiendo la fragancia hasta hacerse una burbuja unipersonal después de unas cuatro o cinco horas más o menos se hará una burbuja unipersonal y después será muy a ras de pie la fragancia lo que les digo pueden adueñarse de la ropa si se puede adueñar de la ropa amigos es una fragancia que debe ser de pronto en una buena promoción agarren la yo la obtuve con un champú creo que la saque a un buen precio pero fue el precio no la recomiendo más adelante les hablaré les hablaré de sus compañeras y de pronto determinar cuál es la mejor de esa línea de la home pero con la línea que viene de este tipo de botellas aquí pueden ver lo que llega a usarla es una fragancia que no hay que abusar de las atomizaciones ya les dije sin embargo amigos pues obviamente es su decisión hay muchas personas que van a contradecir van a decir que la fragancia es muy buena y es que si es buena no es mala sin embargo aromáticamente creo que de pronto lo natural o de pronto lo orgánico no se percibe yo por lo menos percibo en algunas veces le percibo muchas facetas sintéticas sintetizadas arreglo artificiales que de pronto no esperaba percibir muy pulsante algo alcohólica de 5 sobre todo la salida hablando la salida entonces queda en sus manos es simplemente es una esto es algo informativo esto es mi experiencia no obviamente habrá personas a las que les haya funcionado mejor insisto una fragancia para usar únicamente en invierno o en climas fríos no la aconsejo en climas cálidos ya el que quiera ser osado o el que ya sea osado y la use pues la verdad mis respetos amigos no siendo más los dejo recuerden este es un eau de parfum home en coraggio de natura una fragancia que yo creo que debió lanzarse muchísimo antes hoy en día creo que es está muy a tiempo un abrazo gigante se les quiere y hasta la próxima